Bueno, Iván, primer día de trabajo, ya se realizaron las pruebas COVID a través del Ministerio de Salud. ¿Cuál es su mensaje o su pensar, después de cinco meses de inactividad, volver al fútbol paulatinamente e ir en primera instancia con la Selección Nacional? La verdad, importante, pues, ya que venimos de un parón bastante largo, se pierde bastante la condición física y creo que es importante, pues, comenzar de a poco. Sabemos que nos vamos a jugar mucho en estos partidos que tenemos y, a mí bien, pues, me parece bastante bueno empezar ya, pues, estamos a pocos días de iniciar y hay que estar listos para esos partidos. ¿Cuál es la evaluación del grupo que quedó con El Salvador? La verdad, creo que la base, pues, se mantiene y eso es importante, la continuidad que viene dando el profe. Sabemos que es importante, pues, los partidos que tenemos son partidos a muerte, donde nos jugamos el todo por el todo y creo que el grupo está bastante consciente de eso. Tenemos la capacidad y esperamos, pues, demostrar una cancha en estos partidos. Gracias.